Acaba de esta cosa, pa, que le pico No hay nada, nomas esta el cuarto y esta Samsung Internet Browser, ay Le pico a buscar pa, pa Ay, le pique a buscar y me salieron letras Y me salió de ahorita aquí para escribir, como que pa buscar Ay, ya sabes que voy a buscar What is that?